Se la sabe Quiero que me ayuden a cantarla Me vamos a tomar Dentro de mí ha nacido Una gran sensibilidad Que me te quiero y siga No quiero y te analizar Todas veces me agitamos No quiero hablarte de mi amor No quiero y te analizar Todas veces me agitamos Y sin impedirte A través de esta canción Lo que me caigo siento Por ti en mi corazón Hoy por esta cosa Todas veces Que me diga con mi sangre Que me diga con mi sangre Que me diga con mi corazón Siento que mi pecho estalla Solo que mi pecho te amo Y ya necesito un problema Todas veces me agitamos Todas veces me agitamos Que me diga con mi sangre Todas veces me agitamos 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 Hermoso público tenemos en esa noche La gente romántica con las manos arriba Gente romántica, ¿dónde están? Gente romántica Voy con esta hermosa roya Y he querido a confesarte Y te debo enamorar Siento que mi pecho está allá Siempre digo te amo Que ya necesito verte Cuando te están rosas rojas Ella ya te lo presente Y me jura que te olvidar Si ya llegas a quererme Como ya te estoy queriendo Vamos a decir No se la saben, ¿verdad? Seré el hombre más feliz Continuamos, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores